Ahora nos vamos, señores, a conocer los detalles de un nuevo reality show en el cual ahí no va a haber ningunos que sean pies izquierdos, sino gente que baila con mucha habilidad. Es el reality Baila Dominicana Baila. Hugo Devana nos tiene todos los detalles en esta entrevista del día de hoy. Buen día, Hugo. Gracias por aceptar la invitación al Despertador. No, gracias. Gracias a usted y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de hablar con alguien como un producto. Gracias. ¿En qué consiste este reality? A ver, los que podemos aplicar, que consideramos que somos bailadores, a ver si aplicamos. Bueno, te digo que realmente encontrar un dominicano que no baile es imposible. Es muy raro. Yo llegué a la isla en el 2008 para ser quien baila mejor, la primera temporada, que lo hacíamos contra Puerto Rico, y después la segunda con Venezuela, que llevan los dominicanos a Venezuela. Y realmente el sabor del dominicano es increíble. Tanto es así que estando en Miami, yo vivo en Miami, dijimos, hay que volver a hacer un reality de baile. ¿No? Y porque el baile siempre, fíjate, en TikTok todo el mundo baila, la música está permanentemente, cualquiera, grande, viejo, joven, todo el mundo baila. ¿Quién no le gusta moverse al compás de una música, de una canción? Y dijimos, ¿qué mejor que es hacerlo en Dominicana? Entonces, cuando estábamos con Omar Crespo, estábamos con Sudelka, Santos, con Leandro Navea, que son productores ejecutivos, dijimos, vamos a hacerlo en Dominicana, pero ¿cómo podría ser la competencia? Y dijimos, ¿qué te parece si hacemos? Los dominicanos que viven en la Gran Manzana, en Nueva York, donde hay una cantidad enorme de dominicanos, son como dos millones y algo, casi una capital, y los dominicanos de acá. ¿Hay algún cambio? Porque a veces, culturalmente, por ejemplo, yo que salí hace muchos años de Argentina y soy italiano, pero bueno, es una mezcla, como arepa, como mangú, como tostón, como un montón de cosas. Todo un cóctel de nacionalidades. Sí, porque cuando uno cocina y vive en otros países, empieza. Entonces, pasa lo mismo con el baile. Por ejemplo, los chicos que nacieron son dominicanos o se criaron en Nueva York. La música es distinta, la forma de bailar es distinta, las preparaciones son distintas. Ahora, ¿bailarán mejor que los de aquí? ¿Los de aquí mantienen la esencia dominicana? Bueno, ahí tenemos unas imágenes de la preciosa Georgina Duluth, la reina de las alfombras rojas, que tuvimos el placer de que nos dijera que sí. Está Enrique Crespo, que en la conducción. Ahí tenemos a Mónica Despradel, que es una eminente, increíble mujer, con Pablo Pérez, que van a ser los jueces. Ahí tenemos a la gente de Nueva York bailando, que ya tenemos. Bueno, ahí estamos en la apertura. Ese es el gran escenario del López Sán. Ahí está Omar y está Leandro. Fíjate, nosotros empezamos a trabajar y de pronto el ministerio, uno de los ministerios, se acercó y dice, esto es marca país. ¿Por qué? Porque es un programa dominicano. Es baila, dominicana, baila. No hay otra cosa. No es en el otro país hacen esto y nosotros lo vamos a hacer. Yo estuve aquí en la primera temporada de Masterchef y el programa no puede salir en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sale pedacitos por YouTube, se puede ver, pero es una franquicia de afuera. En cambio esta es una franquicia nacional, hecha en Dominicana, para los dominicanos, y que va a salir al mundo. Hugo, ¿cuándo empieza y si ya concluyeron con el proceso de casting? Sí, ya Brian Lamosa y Marlin, que son los coach de Nueva York, dos grandes coreógrafos, ya consiguieron a los 10 bailarines que van a venir. ¡Qué pena! Yo que ya tenía mis zapatos preparados. No, ninguno de los dos. Lo lamento. Iván Tejada y Marcos Tavera, que son los coreógrafos de aquí, que estuvieron también en Venezuela, ya hicieron un casting en todo el país. Fueron a Santiago, a Asua, Punta Cana, Higüey, o sea, se han movido por todos lados y ya tienen a los 10 preseleccionados. ¿10 parejas? No, realmente el que gana es uno. Van a bailar, son 5 mujeres y 5 hombres de aquí, y 5 mujeres y 5 hombres de Nueva York. Bueno, Nueva York, Miami. Te cuento, el programa se va a transmitir, como tú me preguntaste recién, el 27 de junio. Va a salir al aire un domingo y va a salir de 8 a 10 de la noche. ¿Qué canal? Las galas son semanales durante 3 meses, es casi en vivo y sale por dos canales, simultáneamente. Aquí por Digital 15 y por Telemicro Internacional en Estados Unidos. Además, tenemos una cablera de una gente argentina amiga que se ofreció cuando supo lo del programa y dijo, nosotros queremos estar, queremos transmitirlo, porque queremos que se vea, porque nosotros tenemos muchos intereses en República Dominicana, porque trabajan con hoteles y todo, y queremos demostrarle, realmente, desde el Ushuaia, en la punta de la Argentina, hasta Canadá, lo que es República Dominicana. Y yo estoy sumamente orgulloso de ser parte del crecimiento de este gran país, que he visto cómo todos estos años, desde el 2008 que estuve aquí, cómo ha crecido intelectualmente, la ciudad, su gente, la música, la gastronomía, todo. Realmente, y nosotros aquí tenemos mucho más que playa. Tenemos, ya te digo, gastronomía espectacular, la mejor. Pero ahora vamos a dar cátedra de lo que es el buen baile. Baila Dominicana, baila todos los éxitos del mundo. Hugo, para ustedes, sabemos que va a ser un toque de queda, porque al dominicano le encantan este tipo de reality, y más, si saca lo mejor de dos mundos, como es el baile, tanto en Estados Unidos, como aquí en República Dominicana, que se unen, porque le corre vena criolla, esa sangre criolla, ese saoco, ese swing que usted mencionaba al principio, Hugo. Gracias por también vernos como ese foco para realizar este reality. Muchas gracias, de verdad. Besos, besos, saludos. Un abrazo, éxitos.